¿Qué descanso? ¿Qué hace como para descansar? Por años ha tenido una vida fácil. Cada quien debería conocer su lugar. Tú también. ¿Puedo pasar? ¿Cómo estás? Estoy bien. Yo no lo estoy. Porque la mujer que amo y con la que me quiero casar se arrepintió a último minuto. No es eso, Kuneid. ¿Entonces qué? ¿Por qué no quisiste que hablara con papá? Sé que le tienes miedo. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Aunque se oponga, no me importa. Algún día lo va a saber. No se trata de eso. Es por mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Kuneid, dime, ¿por qué te quieres casar conmigo? ¿Por qué piensas eso? Yo pensé en ello. Toda la noche. Somos tan diferentes. ¿Pensaste en ello toda la noche? Así que de pronto apareció en tu mente anoche. Lo pensaste y decidiste que no estabas lista para casarte. ¿Y ahora qué? Así es. No, no soy para ti, Kuneid. Mereces algo mejor que yo. Nadie es mejor que tú. Estoy enamorado de ti, entiéndelo. ¿Por qué lo haría? Soy una huérfana a la que tu mamá ha ayudado mucho y trajo aquí. No fui a la universidad. No sé cómo comportarme. No sé de qué hablar con algunas personas. No soy digna de ti. Hay que admitirlo. Qué pena. Si te hice pensar estas cosas, me debería dar vergüenza. No lo hiciste. No lo hiciste. Mírame. Mírame bien. Porque no puedo mirar a nadie más. No me importa lo que hagas o si estudiaste. Te amo. Te amo tal como eres. No me importa. Te amo. Mírame. Mírame. Te amo. No me importa. Siéntate enseguida, regreso. Buenos días, señor Osman. Buenos días, señora Sure. Muy buenos días, Handan. Bienvenida. Muchas gracias. Mejor veré qué hace Yildiz. Mujer, dile a Kemal que no la invite sin estar casados. Están en el mismo lugar todos los días. No quiero que su papá me diga algo en un futuro. Iré a la compañía. Tráeme mi portafolios. Está bien, papá. Qué mal. Amor. ¿Handan? ¡Shh! Tu papá está en casa. ¿Qué haces? ¿Te volviste loca? Si sabes que mi papá está aquí. No podía esperar. Quería darte las gracias lo antes posible por las rosas. Llenaste mi cuarto de ellas. Te perdono todo, bebé. Está bien, vámonos. Hay que salir antes de que nos vean. Aşkımız açamamış bir gül gibir. HSC! 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 HSC. HSC! HSC! A ti, sé. Me llevaré esto. ¿Me cobras? Está bien. Yo lo envuelvo. No. Mientras, acomodaré la nueva mercancía. Hola, hermana. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué es eso? Pues verás, la camisa de Kemal se rompió ayer. Bueno, ahora regreso. Veré los accesorios de allá. Levántate ya. Alguien podría entrar. Ay, ¿por qué estás tan ansioso? No estamos haciendo nada malo. Mejor mira lo que traje. Veamos si te gusta. Shh. No digas nada. Ábrelo. Oh, es increíble. ¿No está en la nueva colección? Así es. Hoy es nuestro aniversario. Es para ti. Claro, el aniversario. Dijiste algo hermoso ese día. ¿Lo recuerdas? El tiempo se detiene cuando te veo, amor. Por eso quise regalarte un reloj. Está bien, querida. Hay que cenar fuera esta noche. Vamos a celebrar nuestro aniversario. ¿Qué? ¿Qué dices? Bien. Está bien. Allá puedes darme mi regalo. Ah. ¡Ah! 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 ¿Ya estás lista, preciosa? Aún hay tiempo. Cuney no llegará en una hora. No me puedo arriesgar. Quiero llegar temprano. Tiene que verme tan pronto como sea posible. Tienes razón. Osman, ¿sabe que su hijo se quiere casar con la Mucamá? No creo que sepa. Ya habría armado un escándalo si lo supiera. ¿Y por qué no se lo dices para que haga un escándalo? Está bien, lo haré. Para que Osman y Cuney tengan una pelea y Cuney se lleve a Feride a otro lado. Cierto. Pero bueno, nos vemos en la empresa. Oye, mamá, ¿qué sucedió? Tu papá le dijo palabras feas a Feride. ¿Qué tan feas? Le dijo que ha tenido una vida de facilidades por años. Me dio mucha pena. Debe sentirse mal. No debió hacerlo. Aún hay más. También la llamó Mucamá. Estoy segura de que también lo escuchó. Ay, santo cielo, fue muy grosero. Demasiado grosero. Mamá. ¿Y Feride? No lo sé. Debe estar en su habitación. Mamá. No hables del tema con papá, ¿está bien? ¿Qué pasó? ¿Cambiaste de parecer? No, yo... Feride necesita tiempo. Con calma. Tendré que esperar. Está bien. Como tú quieras, hijo. Ya me voy. Mamá. Cuídala mucho, por favor. Estará bien, no te preocupes. Nos vemos. Adiós, cuídate. ¡Mira este brazalete! ¡Es hermoso! Mmm... Y todas las piedras son diamantes. Iré por té. ¿Quieres? Está bien. ¿Ya te vas, hermano? Sí, señor. Primero al gimnasio y después a la compañía. Tengo que trabajar de otra manera. ¿Cómo pagaría tus cuentas? ¿Cuáles cuentas? Esta, por ejemplo. ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste con doscientas rosas? ¿Vas a abrir una florería? ¿Y qué podría hacer? Handan estaba molesta conmigo. ¿Y te perdonó por doscientas rosas? ¡Bravo! Hermano, es Handan. Si no lo hacía, me hubiera aventado algo a la cara. Le iba a comprar las doscientas rosas o un collar valioso. Ella no es como Feride, que cuando le sonríes, es la persona más feliz. Handan es muy diferente. Oye, ¿qué te sucede? ¿Tu cara cambió? ¿Ocurre algo? No, nada. Nos vemos. ¿Qué hora es? ¿A qué hora irás a clase, jovencita? Ya te había dicho. La clase se canceló porque la profesora de matemáticas tuvo un accidente. Pero ya casi es mediodía. Si te quedas más, vas a perder las demás clases. ¡Ay, qué hermosas están! ¡Cader! ¡Ay, hermana! Conozco mi horario mejor que tú, ¿verdad? Por cierto, no ha venido nadie desde que llegué. No has tenido un solo cliente. Hermana, ¿me puedes traer un poco más de té? Sí, pero después de que te lo tomes, ya te vas. Está bien. ¡Ve! 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 Aquí tienes. Hermana, cambié de opinión. Voy a ir a estudiar. Me puse a pensar en lo que dijiste. Nos vemos más tarde. Muy bien. Así el esfuerzo que hacemos no será en vano si estudias así. Como digas. Nos vemos más tarde. Vete con cuidado. Vete con cuidado. ¿Estás bien? ¿Ya no te duele? Estás bien, ¿verdad? Te sirvió el vendaje. Estoy bien, mamá. No te preocupes. Ay, mi amor. Cariño. Si te sientes mal, no dudes en llamarme. Está bien, mamá. Lo haré. Cuídate. Eres el fuego en mi corazón. Bajar. 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 No lo puedo creer. Ah, hola. ¿También vienes aquí? No te había visto antes. Acabo de entrar. Iba a otro club en Izmir. Tu raqueta es buena. Se ve que eres experta. ¿Quieres jugar un partido? ¿Qué dices? Seguro. El que pierda, invita el almuerzo, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Feride? ¿Qué haces aquí, querida? Nada. ¿Por qué? Yo sé por qué no sales de aquí, pero no lo hagas. Yo no quiero molestar al señor Osman. Ven, Osman, ya se fue. Madre, yo ya no me quiero quedar aquí. Esta es su casa y él no quiere que esté yo. Tienes razón. No es verdad. No digas eso. No te puedes ir. No hagas caso. ¿Qué le diríamos a Kunit? Sácate eso de la cabeza. Hagamos un poco de té. Estoy con mis papás. Me da mucho gusto, claro. ¡Felicidades! ¿Así que vas a regresar? Está bien. ¿Cómo? No. No, aún no. Está bien. Hasta luego. ¿Qué sucede, Gildiz? Nada. Fermán regresa la próxima semana. ¡Ay, me da gusto! ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo malo? No. Su mamá me hizo enojar de nuevo. ¿Qué dijo esa señora? Le preguntó a Fermán si estaba embarazada. Si lo estuviera, le diríamos, ¿no? Lo siento. Perdí la cordura. Ahora regreso. El que anota el siguiente punto será el ganador. Está bien. ¿Qué pasa? ¡Felicidades! Fue muy lindo de tu parte, pero sé que me dejaste ganar. Puedo ver que eres un buen jugador y podrías ganarme fácilmente. Como sea, igual ganaste. ¿Qué te gustaría almorzar? Tú decide. Confío en tus gustos, pero no me puedo negar a una carne roja bien cocinada. Iba a decir lo mismo. A esto se le llama ganar. ¡Seguro hiciste trampa! Deja de quejarte. Ah, por cierto, olvidé darte el dinero. Te lo daré ahora. No es urgente. Ajá. ¿Pero qué es esto? Hiciste más que yo en mediodía. ¿Estás celoso? Soy un buen chofer después de todo. Dime una cosa. No viene de tu bolsillo, ¿verdad? No, claro que no. Hubo muchos clientes. Está bien, te creeré. ¿Qué es? Nada, nada importante. Si no es nada, ¿por qué te pusiste así? ¡Qué mal, dámelo! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, dámelo! Eres el fuego en mi corazón. ¡Ah! Te convertiste en poeta y no me habías dicho nada. Dime, ¿quién es la elegida? Aún no hay nadie en mi vida. Cuando la encuentre, te digo. ¿No tienes trabajo que hacer? Terminó el receso. Te están esperando en la parada. Ya se me hizo tarde, pero... hablaremos de esto más tarde. Nos vemos, corazón ardiente. Vamos, ya vete de aquí. Enseguida regreso. Bienvenido, señor Kunait. Muchas gracias. Por favor, pasen por aquí. Adelante. Por favor. Muchas gracias. Imagino que ya sabes qué queremos. Claro que sí, señor. ¿Qué le gustaría tomar? ¿Vino? Claro. Tinto. Vuelvo enseguida. Qué bonito lugar. Tranquilo. Acogedor. Así es. Qué bueno que te gustó. ¿Súcede algo? No. Lo entiendo. Todo el mundo te mira. También en la empresa y en el gimnasio. No sé. ¿Lo hacen? Tu novio debe tener una vida difícil. A ningún hombre le gusta que su novia le llame tanto la atención a otros. No sé, porque no tengo novio. No. 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 No sé, señor Haluk Bey. Perdón. Sí, señor Haluk. Por supuesto, estoy disponible. Lo escucho. Sí, de acuerdo. ¿Bajar? Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Estoy bien, gracias. ¿Irás a casa? Así es. Haré un servicio. Iré a Kisilai. Kemal, esto es para ti. ¿Para mí? ¿Qué es? Para que lo uses. Debes calmarte. Ya no pienses en ella. Ya la conoces. No te molestes. Cuando tengan un hijo, se callará. Entonces, Feride. Hagamos un trato. Yo no pensaré en mi suegra y tú perdonas a papá. Feride, te buscan. ¿Y quién es? Es Selim, señora. Selim. Lo había olvidado. ¿A qué vino? Pues no sé, no lo dijo. Me pidió algo prestado. Olvidé llamarlo. Iré a hablar con él. Selim, el señor Osman se molesta mucho cuando vienen extraños. Si te ves, se va a molestar. Hubiera preferido que me llamaras primero. Esperé a que tú lo hicieras. Feride, este dinero es de vida o muerte. Tengo que pagar una deuda. Dijiste que podrías ayudarme. No pude preguntarle a nadie. Pero espera. Te daré algo que tengo guardado. Lo que sea estará bien. Ahora regreso. Listo, llegamos. Es todo lo que tengo. ¿Qué es esto? ¿Acaso esto es una burla? Ya no tengo nada más. Es lo único que tengo, ¿en verdad? No me mientas, Feride. Vives aquí desde hace tiempo. Eres como una hija. ¿Y es todo lo que te dan? ¿Por qué te mentirías, Selim? No tengo más. ¿Y por qué dices eso? Está bien. Gracias. ¿Le diste dinero a ese hombre otra vez? No se lo di, madre. Se lo presté. Me lo va a pagar. No lo consientas mucho. Le ayudaste a conseguir empleo. Trabaja y le pagan. Dile que no vuelva a venir por aquí. Si Osman lo ve... Ya no vendrá. Se lo pedí. A la compañía en Estambul le gustan tus diseños. Vamos a trabajar duro. Excelente. Disfrútenlo. Por nuevos contratos. Llamada a Handan. ¿Qué sucede, Handan? ¿Qué estás haciendo, cariño? ¿Ya reservaste una mesa para esta noche? Sí, querida. No te preocupes. ¿Dónde estás? Con el estilista. Me estoy preparando para ti. Quiero verme muy hermosa hoy. Feride. Querida. ¿Te puedo dar un buen consejo? Desde luego que sí. Todos estos problemas se irán. Y lo único que va a importar es que Kuneit y tú se aman mucho. No seas distante con él por lo que sucedió, Feride. Si estás seguro de tu amor, puede esperar por ti. Incluso te esperará siempre. Pero por el contrario, si lo presionas, seguro no lo hará. Vamos, sonríe. Como sueles hacerlo. Ahora llámalo. Dile que lo amas. Deja que te escuche. Deja que escuche la voz de la mujer que amas. Será suficiente. Delicioso. Me encantó. Así es. El mejor restaurante de carnes. Señor Nekati. Perdón. ¿Cómo está? Tal vez esté trabajando. Él te contestará. Llama. Llamada a Feride. Me colgó. Estará ocupado. Feride. Borrar llamada. ¿Qué? Debe ser algo importante. De otra manera hubiera contestado. ¿O está enojado conmigo? No seas tonta, Feride. Te regresará la llamada. Tal vez es que ya no me quiere. Como dijiste, creo que lo forcé mucho. Feride. 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 Feride, ¿qué tienes? Feride. Me dio gusto verlo. Sí. Nos vemos pronto. Lo siento mucho. No, no hay problema. Es el carente de una compañía con la que trabajamos. Es el carente de una compañía con la que trabajamos. Es el carente de una compañía con la que trabajamos. Tío, Ferman ya arregló todo. Me acaba de mandar el contrato. A ver Después de Siden vamos a empezar con la decoración del hotel de Antalya Las condiciones se ven bien Lo sé Cancelé todo ese año para ir a ver los diseños de ese joven en Italia Estuve en la presentación, fue espectacular Nos vemos Nos vemos Se llevan bien Eso parece Me agrada la chica Le irá bien Eso espero Gradúate pronto Quiero ver cuando te conviertas en abogada Lo verás mamá No te preocupes, lo verás Si Cadel fuera como tú, no tendría problemas Mamá, ya madurará, no te preocupes Tú siempre has sido así, hija mía Madura y considerada Trabajas desde pequeña Estudias mucho durante el día y trabajas en la noche, aunque estés cansada Mamá, ¿por qué me dices todo esto? No lo hagas, yo estoy feliz así Que Alá te dé la vida Que tú te mereces, hija Es todo lo que pido Un empleo a tu gusto Y un buen esposo Con suerte tu destino no será Como fue el mío Solo tengo un deseo bajar Que Alá ponga a la gente adecuada en tu vida ¿Qué estás haciendo, Kemal? La estás engañando Ya no más mentiras No ¿Solucionaste tu problema? ¿Qué quiere ese hombre aquí en Ergis? Dinero Vino a pedir un adelanto ¿Y se lo dieron? No, los jefes le dijeron que no se lo darían ¿Cuánto quería? Algunos meses Ay, Alá ¿Qué iba a hacer con ese dinero? No sé ¿Y por qué tiene tanto interés? ¿Qué te importa, Ergis? Está bien, no pongas esa cara Ese hombre no me da confianza ¿Por eso pregunté? No lo sé Es amigo de Feride, pero... Tampoco me agrada No me da confianza Está bien Si sabes algo, me avisas Está bien Ya sé por qué ese tal Selim habló con nuestros jefes ¿Por qué? Pidió un adelanto por el trabajo Bastante considerable a mi parecer Me parece que ese tipo No es una persona confiable Lo podemos usar para que se deshaga pronto de Feride ¿Y qué estás esperando? Haz algo al respecto Primero quiero averiguar Solo hay que encontrar algo acerca del amigo de Feride ¿Se puede? Adelante Estaba hablando con Ailul Sobre los diseños de la última temporada Siéntate Vengo a decirte que debemos trabajar hasta tarde Osman quiere los diseños Debemos entregarlos mañana temprano Por supuesto No te preocupes Tengo algunos pendientes Nos vemos más tarde Primo ¿Por qué me viste de esa manera? Me imagino que estás interesado en Ailul ¿Hay algo que no sepa? ¿De dónde sacas eso? No estoy tras de ella ¿Quieres que te crea? Créeme Mira, Nergui se escuchará Y pensará cosas que no son Y se lo dirá todo a Elu No hay nada Está bien Porque con eso que no pierdes tiempo Pero si dices que no, está bien No Pero no te voy a mentir Es hermosa Que a la bendiga al que ame ¿Quieres que te ayude, mamá? No, hija Deberías descansar No es necesario jugar Ya no somos unos niños Voy a decirle la verdad ¿Bajar? No soy la persona que crees En realidad soy el hijo de Osman Kozan Yo no soy un chofer No funcionará ¿Quemal? ¿Qué le voy a decir? Buen día Buen día ¿Se te ve bien? Muchas gracias Fue muy lindo No debiste No es nada Dime, ¿te gustó? Si no te gusta el color, la puedo cambiar Sí, me gustó ¿Te queda ajustada? Mira, la compré en donde trabajo Si quieres, la puedo cambiar Por una que te quede mejor Esta me queda bien Bajar, ¿hay algo de lo que tenemos que hablar? Está bien Vamos a platicar Celima Oskan Sí No necesito la información personal de su identificación Él trabaja aquí ¿Qué más? Apuestas Debí imaginarlo ¿A qué grupo le debe dinero y cuánto les debe? ¿No sabes eso? Tenemos algunas influencias No te enojes, está bien ¿Cómo podría no molestarme? Me voy a volver loca Se ve horrible el color ¡No me gusta! Tranquilízate, por favor ¿Por qué dices? Está bien ¡No podemos ir a cenar! Mi cabello se ve horrible Mis ojos están hinchados No puedo verte así Está bien Iremos en otra ocasión Está bien Llámame mañana, amor Iré a casa a dormir Nos vemos Está bien, nos vemos Discúlpame Ya estoy de regreso Está bien Siéntate ¿Y qué es lo que iba a hacer? ¿Qué te ibas a decirme? Yo, bueno ¿Podemos ir a caminar? Pero te traje té La comida ya está lista Bajar, ¿puedes ir a la cocina por los platos, por favor? Está bien, mamá Yo no quiero molestarlos si van a comer ¿De qué estás hablando, Kemal? No te puedes ir sin comer Ya llegué ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Anda, hija Lávate las manos para comer Está bien ¿Qué es lo que tienes? No te puedes ir conmigo ¿Qué es lo que vas a hacer? No te puedes ir conmigo Y ya está bien ¡Gracias! ¿Podemos suavizar estas líneas un poco? ¿Cómo te parezca mejor? Feride, no me mires así, es por tu bien. Estás débil porque no has comido bien. Pon ese teléfono lejos. Papá dijo que Kunei está ocupado, por eso no llamó. No, solo agarré el teléfono porque quería ver la hora. Bien, a comer. Abre, abre. Anda, eso es. Eso. Amigo, amigo, por favor, no lo hagas. ¿Vas a pagar tu deuda? ¿Con quién crees que estás tratando? Amigo, no tengo el dinero. Habías dicho que pagarías hoy. ¿Por qué te niegues ahora? No pude conseguir el dinero. Créeme, te digo la verdad. Tal vez así aprendas tu lección. Por favor, ya déjenme. ¡Selim! Gracias. Si no hubiera sido por usted, me hubieran golpeado hasta matarme. ¿Qué querían esos hombres? Se lo contaré, señor. Por favor, necesito que me ayude. ¿Tú cuidas de las flores? Así es. Me gustan mucho. A mi papá también le gustaban. ¿A tu papá? Papá murió cuando éramos niñas. En fin, ¿qué querías decirme? Yo quería hablar sobre nuestro encuentro. Yo también quería platicar sobre ello desde el otro día. ¿En serio? Yo no soy... Yo no soy... No soy... Muy buena para estas cosas, pero... te quería decir... gracias por lo que hiciste por nosotras. Después... Después... Después me di cuenta... que nos... entendemos sin necesidad de hablar. Hermano, ¿cómo sabes cuál es la indicada? ¿Te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta de eso? Lo saben. Sin decirse nada, se entienden. ¿Perdón? ¿Dije algo malo? No. Yo... estaba pensando en lo que dijiste. Me sorprendí cuando lo decías. ¿Sabes algo? Llegaste a mi vida en el momento justo. Estaba muy desesperada. Estaba a punto de perder mi esperanza. Si no es por ti, hubiera perdido mi fe. Por la humanidad. Por la bondad. La honestidad. Siempre he temido la vida. Me da mucho miedo. Tal vez... sea... porque perdí a mi padre. No me quejo. La vida es difícil y cansada. Dolorosa y es siniestra en ocasiones. Sofocante. Inesperada. Hasta cruel... para gente como nosotros. Pero a veces trae... trae... a gente confiable... que cambia tu vida positivamente... cuando esperas lo peor. ¿Qué mal? Yo... estoy muy contenta... por haberte conocido. ¿Qué mal? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue? Listo, Conselín. Pagué su deuda en las apuestas. Lo golpearon en el estacionamiento. Lo hubieras visto cuando gritaba. Entonces ahora te debe, ¿verdad? Así es. Pero aún no lo sabe. Me debe mucho. Y tendrá que pagar. Si me deben. Si me deben, me tienen que pagar. Debemos hacer todo lo que sea posible para deshacernos de Feride. O no podré convencer a Kunait. Ven, tú ya no te preocupes. Haremos lo que sea necesario. Muy pronto... ya no estará Feride. ¡Kunaid! No te vayas. Solo quería saber si estabas bien. Mi hermana me dijo que te sentías mal. ¿No te vas a acercar? Perdóname. Por favor, no te enojes. Háblame. No lo puedo soportar. Perdóname. No podría enojarme contigo. Aunque quisiera. No puedo vivir sin ti. Me moriría sin ti. Eras tú el que querías platicar y no te dejé. ¿Qué ibas a decir? Yo también estoy contento de haberte conocido. Muy contento. Yo iba a decirte que si quieres hacer algo mañana, hay que salir sin dejarlo a la suerte esta vez. ¿Está bien? Está bien. Será grandioso. No te vayas. ¡Vamos! No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. ¡Gracias!